Esta noche en A Dos Voces, Moyano Caliente, habla por primera vez Hugo Moyano, el hombre más temido por el gobierno, el enemigo público número uno de Mauricio Macri, está en los estudios A Dos Voces, vamos a hablar con él, habrá paro general en instantes. Y además... Alerta, inflación, el índice de enero provocó un montón de temores. ¿Qué puede pasar en febrero? Vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo, vamos a analizar la situación económica, falta un plan completo para que el país arranque, vamos a hablar con Juan Pablo de Pablo. Juan Carlos de Pablo, no te lo pierdas, una entrevista imperdible. Y además, el tercero de los temas, todos dicen, hay bolsos, hay investigaciones, hay arrepentidos, pero ¿dónde está la plata que se robaron? Y hoy te lo vamos a contar, estamos con Sergio Farela, hay datos nuevos en tribunales, te vamos a contar dónde está la ruta del dinero. ¿Está enterrada, como dijeron? ¿O hay elementos más sofisticados que hicieron que millones y millones de dólares de todos nosotros estén resguardados en cuentas en el exterior? En un ratito te lo vamos a contar. Ahora empezamos a dos voces. Viene un tiempo muy difícil para el país, y si no reaccionamos a ti, la generación nuestra va a sufrir muchísimo. 40 pesos con 71 centavos, es la cotización récord del año. El plan pica piedra, como fue diseñado originalmente, es incontinuable. Bueno, y ya estamos en los voces. Uno de los temas del día de hoy fue el tema de la suba del dólar. Básicamente subió varios días consecutivos, generó alguna alarma dentro del gobierno, después superó los 41 pesos, 41 con 45. ¿Qué es lo que está pasando? Después bajó, hubo todo un plan del Banco Central, te lo vamos a comentar, y lo vamos a hablar de Pablo. ¿Podemos estar tranquilos con el dólar o otra vez puede volver a las andazas? En un ratito. Pero ahora vamos a hablar con Hugo Moyano. Hugo, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Es el enemigo público número uno de Macri? No, uno de los tantos enemigos que tiene Macri, digo ser. Bueno, pero los enemigos no se dan por casualidad, se buscan. Fundamentalmente cuando hay una responsabilidad, como tiene el presidente, y no cumple con las promesas ni con todos los compromisos asumidos. Entonces no es ser enemigo personal, sino estar en contra de las políticas que llevan adelante, que nos lleva a esta situación desgraciada. ¿Qué prometió Macri y no cumplió hasta ahora? Sí. O sea, ¿qué expectativas tenía Moyano cuando empezó el gobierno de Macri? Que usted de alguna manera lo... Las expectativas no eran muy grandes, porque sabemos de dónde proviene. Pero sí los compromisos. Por ejemplo, el impuesto al trabajo, eliminarlo. Fue lo primero que dijo. Eliminar la inflación. Pobreza cero. Una cantidad impresionante. No cumplió nada, absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Un fracaso total del gobierno. Es un fracaso total. Hace tres años, dos meses que están en el gobierno. Y mire cómo estamos. Peor que cuando entró. ¿Qué se puede esperar? Por eso que la gente, yo estoy convencido, es cierto que la gente no va a volver a cometer el mismo error de votar a un gobierno como este. Ahora, Hugo, el gobierno cuando dice, pero nos ponen palos en la rueda. Y básicamente el sindicalismo. Dice, ustedes son los culpables. ¿Qué palos? ¿Cuánto hace que lo hace que estén o recién ahora? Vienen de vacaciones, me parece, los muchachos. Y van a, creo que se reúnen mañana con el fondo. Sí, mañana. Por eso, ¿qué palos? ¿Qué palos? ¿No ves que inventan cosas? Siempre ponen algún argumento para tratar de ocultar la realidad que vive el país. La realidad es muy grave. Hambre. En un país que se lo pasan hablando de que podemos alimentar a 10 países como el nuestro. A no ser 400 millones de personas. Y la gente que está acá pasa necesidades. Es algo que no se puede aceptar de ninguna manera. Y uno lo ve y que va y que esos viajes que hacen, como el de ahora. Y bueno, venden más limones, creo que van a dar limones, mandarinas. Todo esto es un verso. Todo esto es tratar de ocultar una realidad que cada vez es más grave. Por eso es que estoy convencido de que la gente no va a volver a cometer el mismo error. Por eso es que hasta mienten con las encuestas, que esto, que lo otro. ¿Usted piensa de las infla el gobierno, las encuestas? Totalmente, las desmienten. Yo hablo con la gente. Yo le puedo asegurar que hubo trabajadores que se equivocaron. Ellos mismos lo han dicho. No se equivocamos, votamos. Pero nunca más. Pero muchos. Y esto no va a volver a ocurrir. ¿Y a quién van a votar? Y además se van a sumar todos aquellos que se lo han votado convencido. Esos son los pequeños milagros industriales, los pequeños milagros comerciantes. Hay ocho, nueve mil pymes cerradas. Ya no se sostiene más esto. Por eso es que yo creo que va a surgir algún candidato que le va a devolver a la gente la dignidad que este gobierno le ha quitado. Los salarios que corresponden, la dignidad. Y empezar a poner en marcha el país. El país está paralizado. El país es un desastre. Y hablan de ir a negociar con un país, con otro. Todas esas payasadas que se han hecho con el G20. Todo eso no sirve para nada. Si casi estamos peor. Hugo, usted fue un crítico al gobierno de Cristina en el último tramo. El último gobierno. El 10 de diciembre asumió con el 54%. Y el 15 de diciembre, el día del camionero, en el estadio Huracán, renuncié al pejote de la provincia. Y se puso de la vereda de enfrente. Porque creo que se habló de la vereda de enfrente. No sé si en la vereda de enfrente. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Pero ahora, lo escuché en el programa de Novaresio. Dice que la votaría, Cristina. Si es candidata. Y si es candidata a Macri y Cristina, no tenga ninguna duda. Ninguna duda. O sea, entre Macri y Cristina... Pero por favor, este presidente ha demostrado claramente que no está en condiciones de gobernar un país. Por más que vengan los filósofos en la economía, todos estos filósofos que aparecen, que dicen que el dólar está así por tal cosa. La realidad es la única verdad, decía General Perón. Y la realidad es la que viven los argentinos. Un desastre. Y las empresas cada vez con menos trabajo. Cada vez con más... Situaciones de despedir trabajadores, de cerrar. Es muy grave. Bueno, hoy se conoció que llamó la atención el tema de Coca-Cola, ¿no? Y ahí tenemos mucho personal también nosotros. En la distribución la hacemos nosotros. Claro, sí, sí. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Que la gente no consume ni gaseosa? Sí, una cosa no consume. Después se ha modificado la forma de la distribución. Y eso puede traer también una que ha bajado mucho. Ha bajado muchísimo el consumo, muchísimo. Esto lo vemos con la gente nuestra. Acá antes un camión salía repleto y a veces tenía que volver a cambiar. Hoy ya no lo hace. Sale con la mitad y a veces trae... Hugo dice, si se presenta a Cristina, ¿usted duda que se vaya a presentar? Yo creo que van a hacer lo imposible para evitarlo, ¿no? Y como todo lo que ponen en la discusión para que la sociedad un poco se distraiga de la realidad que vive el país. Bueno, ahora sacan los cuadernos... Bueno, pero ahí hay pruebas, ¿no? Está hablando el contador, está diciendo... Bueno, pero esas pruebas tendrán la justicia de resolverlas. Pero hace mucho que existe eso. Por ejemplo, ¿cómo nadie habla? Y más aquellos que se aferran y son tan honestos en expresarse. ¿Por qué no hablan de lo que pasó con el correo argentino? Bueno, que faltaron 70 mil millones de pesos que lo pagamos entre todos y nadie habla de eso. Sí, igual una cosa no quita la otra. Y bueno, pero esta ley que quieren sacar es a partir de los cuatro años para atrás, no de lo anterior. Sí, pero no sale. No, no ha salido porque creo que es una de las cosas que tiene. Es eso. Pero realmente no se habla de toda la realidad. O sea, porque el otro día lo decía, acá si se han cometido errores, si se han cometido, o lo que sea, está la justicia. Que lo resuelva la justicia. Pero acá, se hablan de los bolsos, se habla de todo. Pero acá te tocan los botones y te llevan 500 millones de dólares a un pariso fiscal. Y esto lo hacen. Y lo hacen la gente. ¿Usted cree que este gobierno es corrupto también? Pero si sale todo, todo el mundo sabe. Cuando fue, ¿quién fue? ¿Qué funcionario del gobierno fue a España? Y dijo, yo tengo la plata afuera, no la traería porque todavía la economía no funciona. O sea, hay toda una realidad que... Sí, el ex ministro de Energía. Claro. Pero es tan real esto que está pasando. Yo estoy convencido, estoy convencido que la gente no se vuelve equivocada. No se vuelve equivocada. Y digamos, usted dice, hay varios precandidatos, ¿no? Está Urtubey, está Masa, bueno, La Baña. ¿A La Baña a usted le gusta? La Baña fue un buen funcionario cuando estuvo en el gobierno. No se descarta nada. Primero hay que tratar de... Estamos haciendo un esfuerzo para unir a todos los sectores sociales que se oponen a una política que lleva adelante este gobierno. Y se están sumando muchísimos, muchísimos sectores. Y después saldrá el candidato. El candidato que más consenso tenga en la gente. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo y seguramente va a cambiar la historia. Porque así no puede seguir el país. Nos han endeudado en estos tres años y dos meses, pero de una forma impresionante. Y esto lo van a pagar las generaciones que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces esto hay que cambiarlo, no se puede seguir así. Hugo, los sindicadistas roban. Sí, sí, robarán. No sé. Hay un montón que están presos. También los periodistas, porque acá el que está en condiciones de arrojar la primera piedra, que lo haga. Así que lo digo, lo que pasa es que... Hay muchos sindicalistas presos. Sí, están sindicalistas que el malo del gobierno, el malo del país son los sindicalistas. Y no es así. Y yo he escuchado algunos supuestamente candidatos que pueden ser, no creo que puedan ganar porque han perdido votos porque como cerró el zoológico, seguramente los gorilas ya... Los gorilas del zoológico no lo votan. Que dicen, el sindicalismo hay que eliminarlo. ¿Usted sabe la hora? ¿Sabe si no fuera por las obras sociales del sindicalismo? ¿Cómo estaría la salud del trabajador en el país? No existiría. La gente va a los hospitales, ni sábanas hay en muchos hospitales. Si no existirían las obras sociales, sería un caos la salud del trabajador, sería tremenda. Entonces, esto es lo que hay que evaluar. Los sindicatos tienen posibilidad de que el trabajador, en sus merecidas vacaciones, tengan un estadía como corresponde, y eso no. El amorrol de los sindicatos en la historia universal nadie lo va a discutir. Pero eso, como le decía lo del Correo de Cristina, no justifica que haya dirigentes sindicales que roban. Por supuesto que no. Por ejemplo, el caso de Balcedo, que tiene autos y cosas... Pero Balcedo, él mismo lo dijo, él es un empresario de comunicación, sí era dueño de un diario, dueño de una radio. No era un sindicalista, el padre era sindicalista, él no. Era el empresario de ustedes, de la actividad de ustedes era. Sí, sí, pero además era sindicalista. Pero además era sindicalista. Sí, pero él mismo lo dijo, que no era sindicalista, él era empresario de la comunicación, como son ustedes. Pero claro, como atendía media hora al sindicato, no, sindicalista. Hugo, le quería preguntar, vamos a hacer una brevísima pausa. Usted estuvo muy activo con el gobierno de La Rúa, estuvo muy activo con el gobierno de los Kinder y Cristina. Le recordamos que el último tramo de Cristina fue muy crítico y muy activo ahora. De estos tres gobiernos, ¿cuál es el peor para usted? ¿Pero me lo responde un ratito? ¿De los gobiernos? De los gobiernos, sí. De La Rúa, Cristina y Macri. Piénselo, ¿eh? Ahora lo va a responder Hugo Moyano. En instantes con Juan Carlos de Pablo vamos a analizar todo el tema económico de un día caliente para el dólar. Y además, con Sergio Farella, lo último del tema de dónde puede estar el dinero de la corrupción. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, estamos acá con Hugo Moyano. Y Moyano, le hemos dejado pendiente una pregunta. Usted tuvo una actividad muy, muy intensa en el gobierno de La Rúa, la famosa Banelco y demás, en el gobierno K y de Cristina en la última parte, que fue muy crítico, y ahora con Macri. ¿Cuál de estos tres gobiernos es peor para usted? Bueno, evaluamos un poquito lo que pasaba en cada una de las etapas, ¿no? Con De la Rúa, bueno, una situación realmente lamentable porque había represión, hubo muchos muertos, hubo una cantidad de situaciones muy, muy graves que hacían de que mostraban claramente la incapacidad. Con Cristina, bueno, el reclamo que hacíamos nosotros era el mínimo no imponible. La base del reclamo siempre fue el mínimo no imponible. Y sí que pretendíamos que se reduzca el aporte que hacía el trabajador. No reclamamos más. Sueldo teníamos la libertad de discutir el sueldo que cada actividad lo llevaba adelante. Pero este gobierno acá se está peleando para evitar los despidos. Y ustedes en esta actividad, y puedo aprovechar la oportunidad para ser un solidario con C5N, con todo lo... Con un montón de trabajadores. Claro, con la gente de La Nación, ese sector que ha cerrado, que ha quedado sin trabajo. Telan y todos los trabajadores que evidentemente pierden el trabajo, es una situación muy, muy grave que pasa a tener una familia. Por eso quiero aprovechar para ser en soledad con ellos. Y esto muestra claramente que eran diferentes las situaciones que se veían. Para mí, y no lo digo porque... El peor gobierno es este, no cabe duda. El de Macri. El de Macri, porque no tiene capacidad, no está preparado para conducir los destinos de un país. Él se cree que es una empresa del padre, no sé qué se crea que es el país. No está capacitado para eso. Pero no sabe ni transmitir nada. Entonces, y lo que dice, se desdice y dice una cosa y se produce otra. Y esto es claramente... O sea, que piensa que el de Macri es peor que de la Rúa. Yo estoy convencido que es así. Es peor que de la Rúa. Pero siempre está la esperanza de que se pueda recuperar y volver a tener un gobierno que le dé dignidad a la gente, que le dé el salario que corresponde y que empiece a reactivar la economía. Las economías, decía el general, hay que alentar los consumos masivos, decía Perón. ¿Quién realiza los consumos masivos? Los trabajadores. Primero hay que alentar el trabajo, crear puestos de trabajo. ¿Quién realiza los consumos masivos? Los trabajadores. ¿Cómo se alientan los consumos masivos que realizan los trabajadores con mejores salarios? Esto es tan difícil de entender. Lo que pasa, claro, que ellos nunca han pasado necesidades, nunca han tenido problema de nada. Entonces, toman decisiones que afectan a la gente. Pero para usted, cuando comenzamos la entrevista, dice, bueno, falló en esto, falló en lo otro, el tema de la lucha contra la inflación. ¿Son errores porque el gobierno no sabe manejar? ¿O es una estrategia al gobierno porque, como dicen en las encuestas, gobierna para lo poderoso? Sí, yo creo que no son errores. Son las políticas que ellos instrumentan, que ellos llevan adelante, sin interesarle cómo afecta a los sectores más sensibles, como son los jubilados. A los jubilados le han sacado de todo, le han sacado hasta la devolución del IVA. Pero es una cosa de locos. A los chicos con discapacidad le han sacado, le han reducido el suicidio que le dan, un suicidio miserable, no se lo han aumentado. Es realmente un gobierno que no tiene sensibilidad porque no han sufrido situaciones ellos, cómo han sufrido los trabajadores. Entonces no se dan cuenta, no saben. No saben lo que es perder el trabajo, no saben lo que es... Esas situaciones que llevan realmente a la familia a pasar de muy bien. Pero no creo que Macri quiera que las cosas anden mal. Digamos, él quiere que las cosas anden bien, obviamente. Sí, las cosas de ellos andan bien, porque ellos, los sectores, por ejemplo, se criticaban mucho los suicidios que se daban para que no aumente la luz. Bueno, eso posibilitaba que el trabajador que ahorraba, hoy paga 3, 4 mil pesos de luz, ese dinero lo gaste en el consumo interno. Y por eso las pymes, los pequeños mercados, negocios funcionaban. Pero claro, lógicamente que hay que corregir muchas cosas de eso. Pero esto es lo que... Esas son las políticas que esta gente no entiende. Ahora se la llevan a la empresa y se la llevan afuera, la guita. Antes se ahorraba al trabajador de pagar, pero lo gastaba en consumo. Y esto es lo que hacía reactivar la economía interna. El gobierno que dice que esa política, que bueno, que por eso dicen populista, en el corto plazo reactivaba, pero en el mediano plazo no dejaba sin luz. Y ahora, ¿por qué sale la gente a...? Se queda sin luz la gente. Ahora sale porque se queda sin luz la gente, porque no le alcanza para pagar. Mucha gente no le alcanza para pagar y se queda sin luz. ¿No ves que dicen cualquier disparate? En un año y dos meses hicieron un desastre. Peor que los últimos, qué sé yo, 30 años. Y dicen que tienen los mejores hombres de gobierno. Sí, el mejor equipo de los últimos 50 años. Claro. Macri dice que el problema, veo que él propone el cambio, y se acá fracasaron los gobiernos de los últimos 70 años. Hay que cambiar lo que hicieron, que es el peronismo, digamos. Si uno toma 70 años para atrás, agarra el peronismo y todos los gobiernos peronistas. Bueno, ahí muestra claramente su incapacidad para hacer un análisis. Ahí muestra claramente su incapacidad. Hasta que se fue el gobierno anterior, funcionaba la industria, no funcionaba mejor como decíamos, pero funcionaba. Ahora no funciona nada. La gente consumía, se compraba, ahora no funciona nada. Nada funciona. Claro, le meten en la cabeza, son tan incapaces que le meten en la cabeza a este tipo que chamullan bien en la cabeza algo y se lo creen. Entonces, las cosas se entienden cuando uno las ha vivido. La vivencia. Y yo le puedo asegurar que en los años del peronismo fue cuando se le devolvió la dignidad al hombre de trabajo. Y esto no lo entiende. Siete no laburaron nunca. ¿Qué dignidad pueden tener que reclamar de trabajo si no laburaron nunca? Hugo, Durán Barba en sus estrategias, o sea, quiere confrontar con Cristina, porque dice, confrontamos con Cristina, ganamos. Bueno. Y la otra dice, bueno, que Hugo Moyano nos pega, haga marcha, todo eso, sube la cotización de gobierno entre la gente... La cotización de gobierno usted. Sí, sí, sí. Esto no lo sube ni que le saquen la tintura que se tiña el pelo a Durán Barba, lo sube esto. Pero Durán Barba... El planteo de él es, Cristina asusta, entonces no va a votar a nosotros. Por eso ustedes me dan maneja, me firmaban cuando entraba a todos. Este Moyano asusta nos conviene a nosotros. Un poco es el planteo de... Sí, pero está bien, puede ser. Pero el laburante sabe lo que hace y sabe a quién votarle. No se va a equivocar de vuelta. El trabajador no se va a equivocar de vuelta. Estoy seguro, estoy convencido. Lo puedo firmar ya. No se equivoca de vuelta. Por más que quieran distraer la atención de la realidad que vive el país con otra cosa, no se va a equivocar el trabajador de vuelta. A ver, Hugo, Sergio Farella, que es nuestro periodista en tribunal, y tiene mucha información, le quiero hacer una pregunta. A ver, Sergio. Sí, Marcelo, la pregunta tiene que ver con las causas judiciales. El año pasado hubieron citaciones a indagatoria en la provincia de Córdoba, se conocían avances en algunas causas, y Moyano decía que el gobierno estaba detrás de todas estas investigaciones. Hoy ya no se conocen que avanzan tanto las causas. ¿Qué pasó, Moyano, con esas causas? ¿Qué pasó con el gobierno en función de las investigaciones judiciales? Bueno, empezamos por el rojo. ¿No le molesta que lo arrujo? Sí, sí. Bueno, ahí hay una cuenta... ¿No le molesta que lo arrujo? Sí, obvio, hable todo lo que quiera. Hay una cuenta en el exterior de 30 millones de independientes. Sí, pero lo abrió Cantero. Si ese dinero en el interior era de Independiente. No sé si lo abrió Comparado o Cantero. Pero ese añazo que está... No, es que hablan y no saben lo que dicen. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Sabe quién me hizo la denuncia? No, no. Bebote, Álvaro me hizo la denuncia. ¿Pero no era su amigo, Bebote? ¿Qué amigo de qué? Si yo nunca... Una vez sola hablé con él. ¿Qué amigo de qué? Yo no... No, no, no ve que hablan. Inventan, pero claro, bueno. Están para eso, ¿no? Por eso es que el gobierno está detrás. Un... 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 ¿Cómo es? Un terreno que compramos en Córdoba. Frente al hotel nuestro. En Córdoba. Que nos venía bien porque tenemos que hacer una parrilla, tenemos que hacer un montón de cosas. Y al lado está... Tenemos otro... Otro... Otro salón de actos al lado del terreno. Un terreno que entraba por una calle y salía por la otra. Dice que lo pagan más. Mire, yo no soy experto en eso. Por ahí se paga un banco de más. Pero compramos otro acá. Entre todas las compras que tenemos que son... Tenía un patrimonio, no sé, 800, 900 millones de dólares. El sindicato. Todo. Un terreno que compramos en Paseo Colón y... ¿Y cómo es? Paseo Colón y Brasil. Frente de... ¿Cómo es? El parque... Lezama, sí. Media manzana. Lo pagamos 7 millones 400. ¿Sabes cuánto me quieren dar? Me quieren dar el gremio. ¿Cuánto quieren dar? 30 millones de dólares. De eso no se habla, ¿no? ¿Cuánto... ¿Cuánto capital tiene... El capital que tiene la organización, la mutual, el sindicato, la federación? Ahora, pero... Multiplicado por no sé por cuánto. Entonces, eso no hablan. De eso no se dice nada. Pero un poco lo que dicen... Los mejores hoteles para... Los mejores hoteles para veranear al trabajador. Y van los laburantes. Y voy yo, ¿eh? Y pago, ¿eh? Entonces, eso no se habla. Ahora, pero... Es cierto que el año pasado había como un avance en la causa. Incluso decía, mañana van a detener a Moyano, a Pablo Moyano. Ay, bueno, ese era el... El gobierno sueña con eso. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Y qué pasó? No hay nada que pueda pasar que... ¿Sabes las auditorías que tuve yo? En el gremio, en el todo. ¿Sabes las auditorías que no hicieron? Que encontraron algo. ¿Sabes por qué se quejaban de la mutual? Porque tenían mucho capital. Tenían mucho dinero en el banco y mucho capital en propiedades. Por eso se quejaban. ¿Y qué querés que haga? Que las regale. Entonces, todo esto es parte de la política del gobierno. Lo quieren llevar... A Pablo lo quieren llevar en cana. ¿Y por qué era, qué sé yo, iba a aparecer como la sensación? Pero, ¿sabes? Hay una cosa que, claro, que la prensa empieza a divulgar y algunos se lo creen. Pero, ¿sabes lo que me interesa a mí? ¿Quién es el tipo que más convoca movilizaciones? ¿Qué gremio hay que más convoca sin ser el más grande? El camionero. ¿Y por qué? Y a mí es que la gente me crea. Y la gente sabe lo que hago yo en el gremio. Y sabe los salarios que tiene. Y sabe todo lo que... La obra social que tiene. Tenemos uno de los mejores sanatorios del país. Incluyendo los privados. Ahora, Mochano, ¿y qué pasa con OCA? ¿Es suya, OCA? OCA es una empresa que hace muchos años que viene con problemas con la FIT. Y bueno, no lo resuelve. Nosotros estuvimos ocho meses en OCA. Cuando estuvimos los ocho meses en OCA, se pagaron todos los aportes que se deben hacer. Y no teníamos la firma. Solamente controlábamos los pagos. Porque no podía... Yo, nosotros, el gremio le prestó a los trabajadores de OCA, que tienen muchos años de antigüedad, muchos, le prestó 50 millones de pesos para pagar los sueldos. Porque no tenían para pagar los sueldos. Sí, lo prestamos. Pero queremos controlar a ver dónde va ese dinero. Y lo controlamos y estuvo ocho meses que después vino... ¿Ustedes creen que si yo hubiera hecho algo, o los muchachos que estaban ahí, los compañeros que estaban ahí, hubieran hecho algo, no estaríamos en todas las tapas de los diarios? Pero, por favor, lo que pasa es que... ¿Pero ahora qué va a pasar? Porque, digamos, mañana hay un plazo que si no se llega a un acuerdo... Bueno, yo voy a decidir la justicia y la FIT. Hay muchos trabajadores, ¿eh? Hay muchos trabajadores. Sí, hay entre directo e indirecto, hay alrededor de 10.000. Pero ese dinero es de laburante. Por eso que la FIT, yo le he dicho la FIT. Ese dinero es que le descontaron al trabajador, que le descontaron el sueldo del trabajador, no lo pagaron. Y decir que, ¿de quién es OCA? Es del trabajador, porque todo ese dinero que le descontaron lo pagaron. No pagaban ni la mutual ni el sindicato, nada. Y le descontaban al trabajador. Entonces, ¿de quién es OCA? Es del trabajador, no es de la FIT. Si a la FIT va el dinero que le descontaban al trabajador. No fue, se lo quedó... Se deviaron fondos a Independiente, eso... ¿Quién puede creer semejante disparate? ¿De quién? Si los últimos años no lo pagaron, cuando tenía la propaganda acá, no lo pagaron. Bueno, el actual encargado de OCA, creo que declaró eso en la justicia, ¿no? ¿Que le desviaron fondos? Pero no ves que... Pero si eso fuera cierto, están buscando cualquier cosa. Si encontraran algo, ustedes que no me agarrarían y me... Pero no encuentran nada, todo verso. Está limpio. Pero por supuesto, por supuesto, si no, yo no... Y si no, yo estaría escondido abajo de la cama cuando comandan mucho. Si yo no tuviera algún temor de algo porque cometió algún error, estaría abajo de la cama, no vendría acá. O vendría acá, como ustedes son medio oficialistas, por ahí vendría acá y... Oficialistas. El gobierno está enojado con nosotros, así que... Pero... Y está usted acá, así que... ¿Eh? Está usted acá. No creo que Peña esté contento que esté usted acá, por ejemplo. ¿Quién? El Peña, Marcos Peña o... Ah, bueno, pero el problema de él. ¿Va a convocar a paros? O sea, el gobierno es un desastre. No anda bien. Bueno, hay problemas, está claro. El INDEC está informando de caída de la actividad, inflación. ¿Va a haber paros? ¿Cuál es la idea de...? Bueno, yo creo que es inevitable que no haya paro. Yo creo que... Inevitable, porque esto no da para más. No, no, no. Y no hay una reacción del gobierno que se vea que puede dar alguna solución de algún tipo. Nada. Es como si... O sea, usted piensa que el paro se viene. Yo estoy convencido que el paro se va a dar. En no mucho tiempo más se va a dar el paro. Porque la gente está perdiendo el trabajo y la gente te reclama. Hay empresas que pagan los sueldos en cuota. Una de ellas es OCA. Pagan los sueldos en cuota. Creo que hoy, o en estos días, pagan el último 5% que le quedaba el sueldo. Está bien, pero pagaron el 50, el 30, el 80. Y fueron así. Entonces, y no solamente en la actividad nuestra. Hay muchas actividades que pagan el sueldo. Hugo, hay, digamos, muchas personas que evalúan la situación argentina. Y dicen, bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Cambia muy dinámicamente. Dicen, bueno, en la Argentina hay que hacer un montón de cambios. Hay que modernizarnos. No hay que, digamos, gente de bien, ¿no? Dice, tenemos que... Pero, bueno, con los sindicatos es imposible. Es una estructura de la mediados del siglo pasado, que tiene su regla de juego, y hay que hacer cosas nuevas. Entonces, es imposible. Entonces, la Argentina está perdida con los sindicatos. Los modernos son ellos que quieren llevar al trabajador a un sueldo de hambre, a no tener condiciones de trabajo. Ellos son los modernos. Ellos quieren llevar a la actividad laboral al siglo pasado, al principio del siglo pasado. Ellos son los modernos. Porque la gente habla. Siempre hay alguien que hay que echarle las culpas. Cuando uno no tiene la capacidad para resolver los problemas, tiene que echarle las culpas a alguien. Y esto es lo que pasa con el gobierno y los que los acompañan al gobierno. Yo lo he escuchado. He escuchado a... Bueno, hay muchos empresarios que dicen eso, ¿no? Y claro, porque ellos, ¿qué mejor sería tener a los esclavos en vez de laburantes? ¿Qué mejor sería? Ellos no aceptan que un trabajador viva con la dignidad que tiene que vivir por la tarea que hace. No me canso de repetir. ¿Cómo vamos a impedir que vivan con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? El laburante. No hay otro. De la tierra en su conjunto, de la sociedad. El laburante. Entonces, ¿por qué le va a impedir que viva con la dignidad que merece? ¿Qué le quieren sacar? ¿Las vacaciones? ¿Le quieren sacar...? No, pero dicen, digamos, le digo... Dicen, miren, yo quiero... El costo laboral es muy alto. Entonces, yo quiero tomar un nuevo trabajador, pero bueno, no sé si la actividad va a andar mejor. Entonces, pero lo tomo y el costo es altísimo. Entonces, conviene, digamos, que sea más barato despedir porque eso me permite tomar sin temor a la gente y eso generaría más puestos de trabajo. El costo tiene... El costo... Este segmento que habla permanentemente... Hablo de la tarea del transporte. Que habla permanentemente del costo del transporte y no sabe nada del transporte. No entiende nada del transporte. Pero cuando un trabajador... Pongamos un camionero. Cuando un camionero tiene años, toma más experiencia y fundamentalmente con las modificaciones que hay en los vehículos. Toma más experiencia. Entonces, si tiene más experiencia, tiene más conocimiento, tiene que ganar un mango más. Se quejan de la antigüedad. Ustedes. Yo estoy seguro que hace algunos años cuando no cumplía la función que cumple ahora, ganaría menos. Sí. Y bueno, y esto es lo que quieren hacer ellos. Quieren llevarlo al trabajador, a la era primitiva, ¿no es cierto? Donde era un esclavo. Es el verso que ponen. Sin embargo, las empresas que critican eso son las que más plata han ganado con distintas actividades. Hugo, le vamos a hacer un ping-pong. Le voy a mostrar algunas imágenes. Y usted me dice brevemente qué opina. A ver, vamos a ver con la primera. ¿La puedo ver? ¿Dónde está? Ahí está. Cristina. Sí. Feliz cumpleaños. Ayer cumpleaños años. Ah, ¿solo eso? Ah, bueno. Pero ¿cómo la ve? ¿La ve presidenta? Y si el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que estamos llevando adelante lo decide, será la candidata. Bien, vamos a ver otra imagen. A ver. Ahí tenemos el presidente. ¿Qué le puede decir? No le gusta. Que Dios lo ayude para poder resolver los problemas que la gente necesita. Que Dios lo ayude. Bien, a ver, vamos a ver otra imagen. Peña. No, lo conozco. No, 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 no. Lo tengo mucho. Lo conozco de algunas veces que lo he visto. Bueno, él y Durán Barba dicen que Moyano haga mucho lío que esto nos trae muchos votos. Ah, él dice, bueno, entonces le voy a generar muchos votos porque los líos van a estar. No porque los genere yo, sino porque los voy a apoyar. Bien. Vamos a ver. Es un pobre muchacho. Este sí es. No sé cómo llegaron ahí. A ver, a ver. Sergio Massa. Sí, Sergio lo conozco hace años. ¿Puede ser el candidato a presidente? Sí, puede ser candidato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ya está trabajando para eso. ¿No le gusta a usted como alguna alternativa peronista? No, no. Si está en el conjunto, en el grupo nuestro, bienvenido sea. Bien. Vamos a otra. A ver. Bueno, recién hablamos. Durán Barba. A ver si quedó corto con el teñir el pelo. Le vamos a, ¿cómo es? A importar un... En eso coincide con Carrió, que lo critica por el pelo teñido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, cada uno tiene su defecto, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver otra imagen. La Baña. Un gran funcionario fue en su momento. Hizo mucho para que salir de la situación creada después del gobierno de La Ruga. Es un importante funcionario. ¿Y lo ve también como presidenciable del peronismo? Sí, ya se lanzó él como candidato. Pero él dijo... Ah, sí, está ahí. Qué bueno, que no quiere interna. Es medio difícil de ser candidato sin interna, ¿no? Claro. La interna le daba mucho más autoridad, digamos. Claro. Bueno. A ver, vamos con otra. A ver. Dujón, del ministro de Economía. Ese hace buena pareja con la de Fondo Monetario Internacional, un poquito más bajo, tiene que poner un poquito más alto lo... Bueno, mañana va a estar sus colegas con la CGT con... No, pero no va a venir o viene la... No, no. Cristina... No, Candarelli, ahí está. Que son los próximos, mire. La cúpula de la CGT. Daer, Acuña. Daer, Acuña, sí. ¿Cómo puede ser que no se añade, se añade o se pongan de acuerdo y haya un jefe de la CGT? Una conducción... Bueno, pero se formó una comisión de tres porque estaba muy dividida. Entonces, para evitar más división, si nombramos a uno, el 70% iba a estar en contra porque estaba más o menos parejo. Por eso nombramos tres, pero ahora... ¿Y usted va a impulsar ahí el paro? No sé, ellos dicen que... Vamos a ver qué acuerdan con el Fondo Monetario. No sé qué acordarán con el Fondo Monetario. A lo mejor le hacen al Fondo Monetario cambiar las políticas. Veo que Melcoñán dijo que el acuerdo del Fondo era picapiedra. Es cierto, pero yo creo que no es necesario ser especialista ni en economía. Bueno, seguimos hablando. Ni en economía... No, este no. Urtubey. Urtubey. Es peronista. Él dice que es peronista. ¿Usted piensa que no? Es más, este... No, no, no me convence. Bien. Este... O sea que no es necesario ser especialista para darse cuenta de muchas cosas. Hablando de Melcoñán, ¿no? Claro. Y él es un especialista. Y nosotros que no somos especialistas nos damos cuenta por la realidad que nos trae esta política. ¿En qué lío lo mete a Melcoñán? ¿Qué coincide con Melcoñán? El Macri no lo va a recibir más. Dice la verdad. Él dice la verdad. Dice la realidad. Me parece que no es un tema para discutir tanto eso. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que vivimos... Y estamos a tres años y dos meses de gobierno. No estamos a seis meses. Estamos a tres años y dos meses de gobierno. Bueno, ya no tiene ninguna posibilidad de encontrar el camino que él dice que es el único camino. No tiene posibilidad. Ya fracasó el gobierno. Por eso hay que ir pensando en otro gobierno. Hugo Moyano, gracias. Gracias. Gracias por estar acá. ¿Le puedo pedir mi favor? ¿Cómo no? Con respecto... No puede ser que un club tan grande como Independiente... Porque es un equipo, un club muy importante de Avellaneda. Reivindique la Copa Suruba. Y diga que la Copa Suruba es una Copa Internacional. Jugaron con los suplentes de Suruba. Le digo porque lo escucho a López, al periodista López, que lo sigue muy cerca. Ah, bueno. Lo que está en contra. Somos los reyes de Copa. No cabe ninguna duda. Por eso cuando... Bueno, pero no incluyan a Suruba, por favor. Pero además, tenemos una particularidad, tanto Racing como Independiente. Se ha resuelto un conjunto importante de... Como es, políticos y clubes, declarar a Avellaneda como la capital del fútbol. Qué lindo. Me parece que es importante. Está el primer campeón del mundo. Y está el... Bien. Vamos a ver eso. Seis campeones de... De América. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. Gracias por estar. Vamos a hacer una pausa. Ya está Juan Pablo de Pablo. Vamos a hablar. Juan Carlos de Pablo. El Edgardo Alfano me hace confundir. Mirá. Ahí está. Vamos a hablar de la economía. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Es algo que se puede dominar o no? ¿Qué pasa con el dólar? En instantes. Con Juan Carlos de Pablo, aquí, en A2 Voces. Bueno, y seguimos en A2 Voces. Hay una información de último momento sobre Marcelo D'Alessio, que hoy estuvo declarando, ¿no? Sí, así es, Marcelo. Este abogado que no era abogado, ¿no? Es decir, todo trucho. Bueno, ¿qué dijo en su indagatoria ante el juez federal de Dolores? Vos sabés muy bien, se lo acusa de extorsionar a un empresario exigiéndole 300 mil dólares. Y en nombre de Stornelli, ¿no? En nombre de Stornelli. Ahora, lo que viene a decir Marcelo D'Alessio, dice, Stornelli no tenía absolutamente nada que ver, no estaba al tanto de nada, y que dio explicación de los mensajes por qué le envió a este empresario agropecuario, Pedro Echevez, exigiéndole dinero. Dice, fue una puesta a prueba porque me habían ofrecido un cargo como director de un área de inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia, y me hicieron una cama. Eso es lo que dice... Ah, le hicieron una cámara porque le iban a dar un cargo. Exactamente. Dice, me pusieron a prueba, estaba buscando lo que es la ruta del dinero acá, por eso lo buscaban a este empresario, exigiéndole este dinero, y que es raro que me hayan grabado. Dice, nadie te graba así porque sí, porque están, claro, están los audios que él le enviaba a este empresario, y dijo, fue todo una puesta a prueba en el cual yo se planteó como víctima. Víctima. Pero dijo, Stornelli no tuvo absolutamente nada que ver. O sea, que acá el dato, digamos, es ese, que lo saca Stornelli, porque hasta ahora estaba involucrado, digamos. Claro, hasta ahora parecía ser que él actuaba como representación del fiscal que investiga la causa de los cuadernos. Bueno, según ahora, él mismo dice que el fiscal de la causa de los cuadernos no tenía absolutamente nada que ver, y además dijo, temo por mi vida, mándenme a mi casa con una tovillera, pero no quiero estar preso porque me van a matar. Eso es lo que dice Marcelo de Alegio, que tiene múltiples investigaciones por extorsión, por lavado de dinero. Además, era un abogado que no era abogado, un agente de los servicios no era agente, un agente del, este, tenía pechera del FBI también. Sí, él decía hacer contactos con la DEA. Bueno, lo cierto es que nunca se compró nada, no era abogado como se pensaba, así que la propia declaración de Marcelo de Alegio que lo cumplió. Bien, bueno, después vamos a estar con el tema de... Aparentemente se ha avanzado mucho con el tema del dinero, de la corrupción en un ratito, y además tenemos la bomba de las 11. Por ahí la demoramos un poquito, Marina, porque vamos a hablar con el profesor Juan Carlos de Pablo. Muy bien. Bien, bien. Me hizo confundir al... Vamos a hablar de la inflación, la alta inflación. ¿Tenemos que estar alerta por la inflación? ¿A vos te parece? Vos sos economista igual que yo, ¿no? Sí, sí. ¿A vos te parece que si...? Pero te invité para que hables vos, no yo. Ya sé, pero vamos de colega a colega. ¿A vos te parece que si en enero el INDEC hubiera dicho 2,4 en vez de 2,8, en el gobierno podía estar tranquilo? No podemos hacer una teoría de un numerito. Así que ahora... Pero ponle que fue una alerta. 2,4 yo te digo lo que diría. Mirá, bajó en relación a diciembre, poco a poco voy bajando. Y el problema es que estarían subestimando el problema. Así que suponete que fue una alerta y se ponen a trabajar. Gran noticia, gran noticia. Ahora, ¿sabés qué quiere decir trabajar? Trabajar quiere decir que el presidente, cuando vuelve a la India, va a agarrar a los ministros que tienen que ver con la economía, va a agarrar todos los informes indígenas y dicen, mire muchachos, producción industrial, diciembre, diciembre de los 14,7. Tasa de inflación tanto, tasa de interés tanto, tasa de... Esto no está funcionando. El presidente le tiene que decir a los ministros, no en conferencia, internamente. Sí, sí, en olivo, digamos. No, esto no... Me puede decir... Háganme algo, convénzanme a mí, unifiquemos el discurso, agrego, unifiquemos la presentación y ojalá nos crean. Eso, ojalá, a raíz del susto este que vos decís, empiece a funcionar. Pero, digamos así, lo quiero ver, digamos. Claro. Tendría que haber empezado bastante tiempo antes. Eso no importa, eso se lo dejo a los historiadores. Sí. La política económica siempre es de acá en adelante, ¿entendés? Siempre es de acá en adelante. Entonces, si a raíz de esto se asustan, dicen, ah, fenómeno, entonces, a ver qué es lo que está pasando. ¿Vos querés decir que falta un programa? Lo que digo es que cuando vos armás las políticas públicas en términos de X número de ministros, encima dos coordinadores, que ahora los sacaste, el jefe de gabinete, etcétera, etcétera, coordinar los pedazos de la política económica es muy difícil. La política económica hoy es un conjunto de cositas. Tomemos un ejemplo. Sí. El presidente de la Nación anunció el otro día la reducción de las contribuciones patronales para 40 y no sé cuántas actividades. Pequeñas empresas. ¿Cuál es la pregunta que hace cualquier persona? Vos mirás el listado, la producción de huevos tiene una rebaja de contribuciones patronales. La de arandelas no. ¿Por qué? ¿Por qué hace mejor lobby? ¿Por qué está en dónde? Porque ni siquiera es un tema de economía regional. Digo, si yo pudiera hacer huevos en flores, estoy alcanzado por el beneficio. Pero si yo hago arandela en la puna de Atacama, no. ¿Por qué? Entonces, cuando vos haces la política económica toda de a una, no se termina entender por qué haces esto. Da la señal de que si haces una acción de lobby, a vos te va a ir mejor que al otro. La política económica tiene que ser una cosa mucho más neutral, mucho más general, ¿entendés? Mucho más coordinada. Y ahí empezamos a hablar. Todas las variables las cuales mencionás, el dólar, son subproductos o efectos, digamos así, de eso. Y, Juan Carlos, entonces no falta la política económica. Lo que veo es que hay un estilo que lo tiene el presidente, lo tiene muy metido, no hay ninguna indicación de que lo vaya a cambiar, digamos así, que produce, digamos, estos resultados. Capaz que tiene otros beneficios. Estados Unidos no tiene un ministro de Economía. Vos dijiste que Dujovne no es ministro de Economía. Estados Unidos no tiene un ministro de Economía. En Estados Unidos se reúnen. El presidente del FED, el secretario del Tesoro, el presidente del Consejo de Asesores Económicos, el presidente, toman café. ¿Por qué? Porque la política económica americana no tiene los desafíos que tiene la política económica argentina. Los problemas de coordinación son completamente diferentes. ¿Entendés? Y ya que mencionaste al Fondo Monetario, hablemos dos minutos a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Qué es el fondo? ¿Vos estuviste con ellos? El fondo son tres cosas, no. Tres cosas. El directorio del fondo, la directora gerenta y la burocracia. Sí. El presidente Macri inteligentemente usa su poder político, habla con Donald Trump y dice, Donald, hacerme una cauchada. Por supuesto que no le puede decir a Donald, decíle a los americanos que compren títulos públicos, no puede. Pero le dice, decíle al delegado norteamericano del fondo que nos dé una mano y después llama a la señora Merkel también, etcétera. ¿Cuál fue el resultado? Que Argentina obtuvo más recursos de lo que hubiera obtenido por un programa que, escuchá lo que voy a decir, es más blando de lo que debería ser, no más duro de lo que debería ser. Con lo cual, fíjate lo que pasa en la Argentina, que el fondo está contento y los argentinos no. Hay que hacer un programa de prueba de argentinos que son más exigentes que el fondo. Ahora vuelvo a insistir. El directorio aprueba. La directora gerenta del fondo ya no sabe qué hacer para hablar bien de nosotros. Y la burocracia expresa las reservas. Las mismas reservas técnicas que a Cebollo y cualquier, digamos así, digamos economista. Tenemos acá al señor Cardarelli, ¿no es cierto? Y el otro que es el representante permanente. Hablan con Kicillof, hablan con esto, mañana hablar con la CGT. Con el mayor de los representantes una pérdida de tiempo total. Es casi una burla. Yo les diría, señores, si ustedes realmente están interesados por Argentina, involúcrense en lo que estoy diciendo. Den una mano en serio, mirando en la totalidad de la política económica. El problema con el fondo no es un programa económico, es un cachito. Viste que Melcoñán dijo que era un plan pica piedra, algo así. Sí, no sé qué quiere decir pica piedra, pero entiendo lo que hizo. como primario, como una cosa muy primaria, muy elemental, digamos. En todos los países del mundo lo urgente va adelante lo importante. Es lógico. Ahora, si vos te agotás en lo urgente, está sonado. Entonces digo, vos me podés aumentar la tasa de interés al infinito un fin de semana. Si me la dejás durante no sé cuántos meses, cambia la naturaleza el problema. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Porque empezamos con crisis, con ir al fondo, y ya estamos para cumplir, digamos así, un año. Vos tuviste tasas muy por encima de la tasa de inflación durante un año y tiene caída de venta, caída de esta. Entonces, vos tenés que agarrar y decir, pará, algo está pasando porque han pasado muchos meses. Muchos meses. Este gobierno, en materia de anuncio, no tiene credibilidad, por lo cual, yo le aconsejaría que no hablara. Va a bajar, no diga nada. ¿Por qué? Porque nadie le cree. ¿Entendés? Entonces, hagas un trabajo. Ahora, en la economía, que nadie te crea, estás en un grave problema. ¿Qué te parece? El beneficio de la duda que cualquiera le daba a este gobierno el 10 de diciembre de 2015, hoy no se lo da. Hacer política económica, cuando no te creen, es mucho más difícil. Guillermo Calvo, un economista argentino, te lo dice con todas las letras. Hacer política económica, cuando no te creen, es mucho más difícil, porque vos tenés que ser más riguroso, más autodoso, para ver si te creen la mitad. Ahora, quien tiene una responsabilidad ejecutiva no tiene más alternativa. Esto no es un debate, esto no es un demonón, no, no, no. Vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos estás a cargo. El ejemplo de estar a cargo, yo siempre, a los alumnos le digo así, vos tenés una familia, cuatro personas, ocho de la noche, están en el living de la casa, papá, mamá, y los dos chicos, discutiendo un tema muy importante, la decadencia de Occidente. La decadencia de Occidente es un tema muy importante. La señora dice, perdón, ¿ustedes quieren comer hoy? sigamos este debate en la cocina porque tenemos que empezar a pelar las papas. Eso es estar a cargo, eso es sentir, ¿entendés? tener una responsabilidad ejecutiva. Lo demás, y los muchachos del fondo no es nada personal, si esto no termina, van a escribir otra monografía. Entonces, por eso a mí me gusta... ¿En qué nos equivocamos? A mí me gusta este eslogan que dice, en el omelette de jamón la gallina participa pero el chancho se involucra. Lo voy a decir otra vez porque es muy importante. En el omelette de jamón la gallina participa pero el chancho se involucra. Los muchachos del fondo vienen con su saber, vienen y se van. El desafío lo tenemos nosotros. El gobierno tiene que hacer un plan a prueba de argentinos que somos más exigentes que el fondo. ¿Está a tiempo, Macri? Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva no tenés más remedio que intentarlo. Todo lo demás... Claro, pero el gobierno... Digamos, hay elecciones este año... Señor Churchill, perdón. El señor Churchill en las famosas semanas esas de mayo de 1940 viste esa película fantástica. La película, sí. Las horas más oscuras. Ese señor no dijo voy a pasar a la historia y dado el avanzado de la hora lo voy a decir en los términos técnicos. Dijo con este malnacido de Hitler no podemos negociar. Así que o nosotros lo hacemos cagar a él o él a nosotros. Esa fue la tesis. Y todo lo demás se lejo a la historia. E hizo lo que tuvo que hacer lo que no tenía que hacer. Dijo si para... Tengo que ir al infierno para negociar con el diablo voy. Eso es tener prioridades. Eso es tener sentido ejecutivo. Pero la prioridad del gobierno es ser reelecto. Entonces el gobierno dice si tengo que hacer un montón de cosas y yo discutir el tema laboral previsional en el medio de una campaña electoral y no me van a votar. Dos cosas. Las famosas reformas estructurales que a mí yo quiero saber exactamente de qué estamos hablando vos la podés guardar para... Argentina no puede vivir sin reforma electoral laboral. No diga pavada. O al revés. Tampoco diga pavada. Fenómeno. Ahora, no da lo mismo otra razón. Lo dejas. Ahora, si vos tenés una situación de recesión como la que tenés de inflación como la tenés que yo cuento esto de que Juan Carlito vamos a llegar a la selección y después vemos puede ser o puede no ser. Argentina es un país a mí la gente me dice usted cómo ve el tercer trimestre y yo le digo yo no sé qué va a pasar la semana que viene no me joda con eso. Cuando hablemos con tu producción para venir acá el dólar estaba ¿cuánto? 38 ahora está 41 no vine por eso y si vos me decís y el miércoles que viene y no tengo la menor idea y vos tampoco y quien lo está viendo tampoco. Entonces, ¿qué quiero decirle a quien tiene la responsabilidad ejecutiva? Por las dudas que esto derrape mal en marzo que alguien del gobierno se ponga a pensar qué hacemos. Esto es una cosa elemental. Yo no le voy a decir a la política al gobierno olvídate de las elecciones. ¿Cómo le vas a decir eso? Sigan con las elecciones. Sigan con ellos sigan el otro. Ahora, ¿cuándo vos tenés una responsabilidad ejecutiva? Hay una parte del esfuerzo que tiene que ver con el aquí y ahora. Con el aquí y ahora. ¿Entendés? Como decís por las dudas y derrape en marzo vos ves una posibilidad de que pueda digamos complicarse porque la inflación en febrero... Te dijiste posibilidad vos sabés que todo lo que no es lógicamente inconsistente es posibilidad es probabilidad. No te vamos a verlo mi amigo. Pero no lo descartás. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva un pedacito de la energía la tenés que ubicar a eso. Vos tenés que agarrar a algún funcionario y decir Che Negro conjetura, ¿eh? Si el dólar está a 2.324 para que no creas que estés haciendo pronósticos si la recesión es menos 400 me puede decir ¿qué hacemos? Digamos así. No te va a decir ah, nos esperamos a las elecciones y no que esperamos a las elecciones. ¿Entendés? Yo digo a ver yo no veo grandes yo no veo conflicto entre eso digamos y la política económica porque hoy la sensación que tenés es que vos qué hacés con el dólar qué hacés con esto qué hacés con el otro bueno y obviamente no tenés de dónde salir para reactivar yo de todo lo que estoy escuchando el único elemento objetivo de reactivación es el campo digo si Dios no va a repetir en 2019 lo que nos mandó en 2018 el gráfico para la gente que nos está viendo es tiempo acá nivel de actividad agropecuario 2017 2018 2019 gracias lo demás lo demás lo quiero ver pero esa puesta al campo que está muy bien ¿se nota en los centros urbanos? querido amigo todo depende todo depende ¿qué quiero decir con esto? Digo se nota en el trabajador mi amigo vamos a un pueblo rodeado de productores agropecuarios ¿sí? fenómeno tiene una buena cosecha fenómeno tiene buenos precios pero bueno el mozo del restaurante se va a avivar el cura de la parroquia se va a avivar ¿entendés? el que vende el tractor se va a avivar todo eso va a ser más directo depende de millones digamos así de cosas lo que quiero decir es que uno puede decir tengo fundadas razones para la reactivación de la economía en base a eso porque eso va a ser mucho más concreto en determinados lugares ¿entendés? y el resto digamos así lo quiero ver y acá tenemos que ser modestos tomar el tema del turismo ¿qué se dijo cuando el dólar pasó de de 20 a 40? bueno esta es la gran temporada turística de 2018-2019 correcto ¿cuál fue el razonamiento? los de Punta del Ete van a ir a Pinamar y capaz que algunos de Punta del Ete fueron a Pinamar pero otros que iban a ir a Miramar se quedaron en la casa con lo cual tuviste los dos efectos yo anduve en algunos lugares veraneando y cosas por el estilo y estás viendo digamos así los dos efectos ¿a dónde voy con esto? voy a sabemos poco tenemos que ser modestos hay una realidad verdaderamente contundente quien tiene la responsabilidad ejecutiva tiene que dedicarse al día a día y alguien pensar esto por por si hay derrapes que no tenés cómo saberlos ¿entendés? pero que no lo saben no voy a decir que ah ahora me voy a poner digamos así a pensar y decime Juan Carlos ¿cómo? ¿por qué aumenta el dólar estos días? digamos supuestamente tasas altas supuestamente no sé qué decir supuestamente no, no a ver tasas altas supone que el dólar tendría que estar tranquilo van a ingresar dólares de la cosecha tenemos los dólares del fondo sin embargo no sucede George Bernard Shaw decía si a un loro le enseñás a repetir oferta y demanda lo que tenés es un economista yo te podía decir oferta y demanda pero es que hay atrás de la oferta y demanda en el corto plazo cuando vos tenés esta modificación del dólar son modificaciones de stock no de flujo no es que le estamos exportando menos soja a los chinos y a raíz no es un cambio de portafolios alguien dijo sabes que está todo fenómeno pero por las razones más diversas por las razones más especulativas por las razones más diversas el tipo dice sabes que mejor digamos así compro este dólar con lo cual lo que tenemos que aprender es que basar una política económica en la entrada de capitales financiero es una mala idea ahora si yo no soy economista me aplauden todos habéis dicho que bien como soy economista y entonces que tenés que hacer ahí viene el tema del equilibrio fiscal ahí viene el tema de decir muchachos si no queremos depender de todos eso tenemos que poner en orden digamos los números que tenemos vos fijate pero y el gobierno dice que va al déficit cero todo el operativo primario no de deuda y no veo ninguna ningún presupuesto en el cual en el futuro saques plata para devolver lo que estás debiendo es decir toda la jugada es vamos a armar las cosas de manera que volvemos a los mercados de capital y nos van a prestar y cuando nos presten le decimos al fondo gracias es decir los argentinos tenemos un diccionario muy peculiar que dice lo siguiente crédito dame la guita y olvídate crédito quiere decir que lo vas a devolver bueno ya nos dieron fíjate se lo vamos a adelantar y bueno no vengas si vos llegas a decir pero cuando lo vas a devolver que vas a hacer no no vengas marcelito no vengas estamos en la gran dinámica entonces que tenés quien nos presta el audaz el que dice yo a este tipo le voy a sacar una gran taza y soy tan piola que voy a salir tres días antes que se arme el despelote algunos salen y hacen un negocio barro y otros se quedaron este enganchados cual es el negocio para la Argentina este es el tema cual es el negocio para la Argentina de estar a merced no de inversiones directas que es otra música sino del capital de corto plazo Juan Carlos estás decepcionado con el gobierno con el manejo de economía o sea vos esperabas otra cosa yo no esperaba nada porque yo nunca me hago ilusión entonces yo no me desilusiono yo tomo la vida como bien porque viste se pensaba el gobierno en la economía se iba a comer a los chicos crudos iba a andar muy bien porque vienen del sector empresario son CEOs yo no le presto no le presto atención a eso nunca juego con juicio de autoridad a mi viene un tipo y me dice no pues yo estoy en tal lado no me importa nada no sabés los libros que escribí no me importa nada le digo no sabés los libros que escribí yo también en todos los órdenes en todos los órdenes a mi cuando me dice el juez Zaffaroni no sabés los libros que escribió no me importa como juez me parecía lo más insensato que te puedas imaginar lo estoy diciendo como no experto digamos entonces yo no tengo juicio de autoridad yo vivo el día y trato de ayudar a la gente digamos así a tomar decisión entonces ni me ilusiono ni me desilusiono pero dejame hacer una nota a pie de página porque la gente dice que el gobierno de Macri es una porquería porque no le pega con la economía muy bien estos días yo estaba reflexionando de dos casos históricos muy interesantes Frondizi y Alfonsín ¿cómo anduvo la economía en la época de Frondizi? mal ¿sabés cuánto creció el PBI en la época de Frondizi? un poquito más de 1% pero bueno hizo una apertura amante amante y resulta que el tipo genuinamente tiene una imagen fenomenal Alfonsín ¿dónde están los sindicadores económicos de Alfonsín? pésimo y sin embargo viste y está bien que así sea ¿qué quiero decir con esto? la evaluación histórica que se va a hacer de Macri que todavía falta digamos así va a depender de muchas cosas no hagas economicismo para ver la totalidad de una presidencia porque no lo haces en los otros casos claro sí, sí va a evaluarse si no ganaba también hacia donde íbamos y un montón de cosas millones de cosas el hecho de que viste Durán Barba está con la estrategia polarizar con Cristina ¿ok? el hecho de que Cristina esté bien en las encuestas ya no recién lo escuchaste digo entre Macri y Cristina voto a Cristina ¿eso complica la economía? o eso es ahí yo te voy a dar la siguiente experiencia yo mis clientes son no financieros camino por la calle yo no escucho referencias a las elecciones a efecto de la toma de decisiones ¿por qué? porque la realidad es tan contundente que la gente está preocupada por cosas mucho más concretas que eso si en el ámbito financiero alguien me dice que tiene un bono que vence puede ser pero en todo caso siempre me queda la duda de si el que te está argumentando es el que el tenedor del bono que te está diciendo efectivamente lo que le pasa en la decisión o alguien que está conjeturando lo que cree que está pasando ¿viste? la gente que dice Wall Street piensa ¿quién es Wall Street? ¿de qué estás hablando? la verdad digamos así no lo esto no lo sé lo más probable es que en el sector no financiero si alguien te dice hoy tengo un brillante proyecto para encarar pero no lo voy a encarar por si Cristina vuelve lo más probable que no tenga un proyecto brillante y lo quiera disimular hablando de esta manera Juan Carlos gracias lo aprendí ¿viste? Juan Carlos vamos a la bomba tan mal no estamos Marina está pésimo yo sé que hay información a la altura con lo cual no digo nada pero la bomba de las 11 Juan Carlos de Pablo Moyano ahora tenemos una mesa de lujo yo entiendo fue un programa bomba sí es más bomba había invitados bomba mirá viste que hablábamos de elección la bomba tiene que ver con las elecciones ¿con cuál de todas? no no con la elección nacional y con una lío que se ha armado porque se está armando una licitación para ver quién controla las elecciones qué empresa siempre estaba la empresa Hidra y ahora se ha abierto un concurso que está Hidra y es Smartmatic que es una empresa también extranjera el tema es que hay todo un conflicto de intereses es una y además quién controla sobre todo los primeros datos de cuando viste a las 9 de la noche dicen la tendencia es tal porque no se carga la justicia dice yo lo puedo hacer eso ¿por qué van a controlar? ¿por qué van a llamar a una empresa? pero lo que está en juego es quién maneja los datos y además hay un tema que se va a anunciar creo que el lunes que va a generar un ruido terrible es que se eliminan en la próxima elección o eso es lo que pretende el gobierno los telegramas los famosos telegramas ¿en esta elección ya se sacaría los telegramas? histórico hay mucho y se pará porque el telegrama ¿qué pasa cuando hay un conflicto? veamos los telegramas de hecho perdón Marcel las últimas elecciones se vienen publicando online y una de las cosas que se permitía es que vos mismo entraras y vieras el telegrama de tu mesa efectivamente exactamente bueno lo quieren eliminar es como una iniciativa del gobierno hay un gran ruido hay gente de la posición que no quiere saber nada gente de la justicia que tampoco dice ojo que esto está está muy lindo muy moderno muy rápido pero puede habilitar problemas serios en materia en materia de control así que te digo uno dice uy che parece ciencia ficción pero es un gran lío que está en el seno del poder y también hay un gran lío con la integración de la cámara electoral hay que integrar hay tres candidatos lo tiene a disposición Macri hay un gran lobby sobre todo radicalismo a favor de Alejandra Lázaro si que pasa entonces muchos dicen bueno si el radicalismo le impone cuando haya algún tema a resolver en la cama electoral de radicalismo ya se va a tener castanar porque es tan obvio lo que hay así que eso lo tiene que decir el presidente cuál de los tres jueces propone pero digamos un ruido muy muy fuerte es cierto así que va a dar que hablar va a dar que hablar y lo del tema de la inulación de los telegramas este más todavía viste va a estar la lucha de la modernidad versus la lucha mira yo quiero el telegrama y ante cualquier cosa yo quiero el papel quiero verlo como antes ver el papelito ver el correo que son cierta garantía ¿no? bueno vamos a hablar de un sindicalista ah sí se lo mencionamos a a él no le gustó a Hugo no, no él dijo no es sindicalista es empresario es empresario pero él se presenta como era Ibarra bueno el problema es cómo hizo la fortuna o de dónde viene la fortuna de Marcelo Balcedo porque según la justicia de defraudar a los afiliados ¿no? los afiliados de Sueme Sergio ¿te acordás de Cobra Gaviria? sí, claro viste que él arregló dijo bueno yo voy preso pero me construyo mi propia cárcel tenía su propia custodia exacto habló Balcedo o sea a mí me hace mejor a Cobra Gaviria porque habla como una guayabera no muy veraniego de su casa de Punta del Este una cosa increíble una cosa increíble donde dice bueno yo soy millonario mi papá fue sindicalista yo no y después niega toda la acusación que pesa tanto en la justicia argentina como en la uruguaya incluso dice Punta del Este es todo negro como claro si que me viene a reclamar y de Uruguaya ya se sabe que está toda la plata en negro acá es insólita la defensa que hace yo creo que se embarra a sí mismo pero la novedad que surge ahora Marcelo es el nuevo departamento que la justicia encuentra de este sindicalista en Puerto Madero es decir una de las zonas más codiciadas de la ciudad de Buenos Aires un departamento de más de 3 millones un nuevo además de todos los autos que tenía de la estancia en Punta del Este de las cosas que tenía acá en La Plata en la zona de La Plata o un nuevo departamento un nuevo departamento piso 19 vista al río para que tenés una idea despensas pagan entre 3.500 a 4.000 dólares fíjate esta es la imagen del departamento queda sobre la calle Julieta Lantieri ahí en pleno corazón es uno de los edificios más emblemáticos lo peor es que pactó la compra por 45 cuotas 70.000 dólares en 45 cuotas todavía le debe al propietario no se lo pagó Balcedo lo compró en el año está detenido claro lo compró en el año 2015 y esto surge porque hay un nuevo arrepentido en el caso de lavado de dinero de asociación ilícita contra este sindicalista que es el contador del gremio es decir el contador del SUEM estaba detenido dice bueno yo la verdad Balcedo está ya en el gran chaparral está cómodo en su quinta de lujo y demás lo que hizo fue ante la justicia dijo señores yo tengo para aportar información este departamento de más de 3 millones de dólares y un local también en Puerto Madero de más de 140.000 dólares son de Marcelo Balcedo y yo intervino en las operaciones por eso aportó la información la justicia lo entregó así que está complicadísimo le aparecen más bienes a este sindicalista me gustaría ver la imagen de Balcedo porque te digo la verdad te indigna bajando línea mirá ahí está está detenido así está detenido así está detenido son fajos del Banco de República escuchémosle un poquito ¿cómo voy a tomar plata ilegal si vienen de los bancos de acá o Banco de la Nación Argentina? vos no venías con un fajo o venías con una cosa y decís no las transferencias se hacen a través de banco que vos después las guardes en un cofre yo decidí guardarlas en cofre porque no tenía ninguna confianza en los bancos después lo que pasó en mi país yo creo que yo vuelvo a la Argentina pero no voy a hablar ni siquiera extraditado yo creo que se va a caer la causa la vara de Creta Nula yo creo que el juez Kreplak termina preso como otros tantos jueces federales creo que la porque acá viste esto ya pasó a mí lo que me da lástima de todo esto es esto ya pasó con Ollarbide esto ya pasó con otros jueces no solamente el juez no le ordenó llevarse ni un alfiler de acá sino que a posterior el juez que intervenía tampoco se lo avaló o sea nunca fue avalado por la justicia lo que se llevaron de acá bueno este se va a estar detenido a ver no es que está de vacaciones está detenido Augusto Ipeacheri en Punta del Este es insólito la defensa además muy muy suelto de poder bueno todo el mundo sabía que acá se maneja Plata Negra es increíble increíble ¿te puedo sorprender con una de fútbol? sí no es estrictamente de fútbol pero tiene que ver con el mundo del fútbol no te voy a hablar de la tabla hace un ratito nada más jugó Boca te anticipo que estabas ocupado no le fue bien sé que estabas esperando alguna noticia no, nosotros tranquilos en ese sentido nosotros dependemos de nosotros pero el dato y lo importante era que iba a pasar en la cancha con los cantitos dentro de la cancha que se habían ocupado y mucho de Angelisi después había aparecido una suerte de custodia privada habían aparecido varios videos que mostraban algunas personas de la barra caminando por la platea para que no se canten no canten contra Angelisi por allá habían cantado contra Angelisi bueno, hoy no se dijo el nombre específicamente de Angelisi pero se dijo la comisión ¿no? dijo Boca va a salir campeón el día que se vayan está buena gente de la comisión algo así era la canción no escuché bien como era pero apareció cumplieron con la mafia lo barra brava no, no dijeron esta buena gente eso te lo canto yo porque está en televisión si lo que surgió durante el día de hoy y surge desde el club es el rumor la posibilidad de que Daniel Angelisi dé un paso al costado que haga una suerte de licencia extendida en Boca este año son las elecciones hay mucho ruido también dentro del oficialismo de Boca por quien va a ser el candidato si, hay algún ruido porque alguna gente quedó en el camino y tenía ganas de subirse hay una imagen a Macri se mete mucho en Boca no es que lo mira hay una imagen hoy de Vietnam Macri con Ibarra Andrés Ibarra que era el candidato hace un tiempo que decía que iba después dijeron no, Ibarra quiere seguir en el gobierno no sé hay muchas voces y muchos ruidos sobre esto porque muchos quedaron heridos en el camino pero si se empezó a hablar no hay nada confirmado es un rumor pero de la posibilidad de esto hoy Boca perdió hay mucho mucho mal humor en este sentido ah, perdió Boca ah, no sabía te digo una cosa ahora vamos a meter con el dinero de la corrupción porque Manzanay aportó hubo una pelea durísima entre dos personas de máximo nivel de este gobierno o sea Macri sacalo porque estaba en la India viste todo SEM ahí no pasa dos personas se quedaron acá una mujer y el número uno del gabinete ¿puedo adivinar? ¿puedes adivinar? sí, a ver ¿Vidal? no el otro es Marcos Peña uno es Marcos Peña ¿Stanley? no ¿La rió? no ¿La vicepresidenta? durísima durísima echándose cargo entre ambos y quién era el que mandaba cuando Macri ¿Hay dudas? no, pero bueno viste uno de los dos no quería saber nada bueno, Sergio bueno estamos estábamos investigando Manzanares hoy habló todo lo que más o menos estábamos contando se está confirmando y hoy amplió ¿no? la declaración amplió por tercera vez el contador histórico de la familia Kirchner y ahora habló de dinero en efectivo es decir al comienzo la causa de los cuadernos ¿te acordás vos? aquellas imágenes que se buscaban los fondos es decir el efectivo no solamente en paraísos fiscales en cuentas en bancos sino lo que podía estar enterrado hoy otra vez surge la duda porque Manzanares tiró una cifra no dijo el lugar 200 millones de dólares están enterrados en el sur y además aportó un montón de datos sobre el tema más sofisticado que es hay mucha plata de la corrupción sobre cuentas operadores cuevas que habrían participado para esconder la plata de la corrupción sí exactamente incluso lo que da Manzanares es información de varias causas ¿no? la causa T-sur la causa de los bolsos la causa de los cuadernos es decir en varias causas donde se investiga la expresidenta y Manzanares además de ser el contador fue el que anotaba las sociedades con la cual se trataba y el que fue a hacer operaciones a nombre de Muñoz y demás vamos a ver el informe la declaración del círculo íntimo de Cristina y Néstor Kirchner dibujó un mapa de dónde podrían estar ocultos los 200 millones de dólares robados durante la corrupción nunca el financista Ernesto Clarence y el histórico contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares dieron datos precisos ante la justicia del nombre de cuevas financieras y operadores del sistema que ayudaron a mantener oculto el dinero robado también habrían revelado ante el juez Claudio Bonadio el nombre de algunos bancos regionales que fueron utilizados para ocultar los sobornos según fuentes judiciales revelaron que un banco internacional suizo sirvió como pantalla para ocultar los oscuros movimientos financieros de la familia presidencial pero así como se utilizaron mecanismos sofisticados para girar y ocultar el dinero también se hacía de manera burda adivinen con bolsos Manzanares contó que dejó un bolso con 20 millones de dólares en la casa de la madre de Néstor Kirchner en Río Gallegos Daniel Muñoz ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner compró 70 propiedades en Miami y Nueva York mediante sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales a nombre de testaferros la justicia local e internacional investiga cuentas en Bahamas Nevada Luxemburgo y en las islas Seychelles entre 2016 y 2017 el dinero producido por las ventas de esas propiedades fue reinsertado en el circuito bancario en cuentas de México Hong Kong Andorra y en Florida Incluso 30 millones de dólares fueron invertidos en un emprendimiento hotelero en la isla tropical Turcos y Caicos Estas son solo algunas de las confesiones del círculo íntimo de la ex familia presidencial La justicia aún busca dónde está el resto del dinero de la corrupción Bueno y estamos acá con Natalia Balosín Álvaro de la Madrid Daniel Sarzai Natalia bueno escribiste un libro ahora va a salir ¿no? La máquina de la corrupción Tanto dinero se robaron porque bueno hay cálculos de 30 mil 36 mil hay muchos más ¿dónde puede estar? Bueno en todos estos lugares ¿no? en donde normalmente los corruptos lavan el dinero que obtienen ilegalmente de los estados en general ahí les llama la atención que a veces aparecen con bolsos y a veces aparecen operaciones más sofisticadas en realidad todo forma parte de la misma operación digamos el dinero existe en físico alguien tiene que ocultarlo primero en algún lado entonces se mete en un bolso y alguien lo deja en algún lugar y después ese dinero hay que colocarlo en el sistema financiero o en propiedades etcétera pasar a la etapa que se conoce como de estratificación que son esas famosas mamushkas rusas ¿no? donde una sociedad es dueña de otra que es dueña de otra que es dueña de otra en distintos en general paraísos fiscales porque tienen menores controles y a la vez eso termina normalmente en un activo que puede ser una cuenta bancaria un bien inmueble un auto de lujo si es una cuenta bancaria en general en algún centro financiero de los principales del mundo ¿no? y ahí es donde termina estando el dinero entonces ¿en dónde está? en todos esos lugares y también efectivo ahora Daniel se habla de que la plata de los bolsos en realidad es la plata que utilizaban acá para las campañas electorales para corromper gente y que la gran plata está en cuenta ¿no? la verdad que no tengo certeza sobre el destino de ese dinero lo que sí es cierto que mucho de lo que producido de la corrupción de ese dinero se utiliza para hacer política inclusive es el pretexto si uno no tiene dinero no se puede hacer política no puede hacer política claro recordimos que inclusive fue la expresión de Diana Conti y de otros personajes de la era K como una justificación precisamente inclusive se dijo que cuando se trataba de una presidenta popular necesitaba contar con mucho dinero porque la reacción podía tratar de eliminarla o sacarla del juego entonces aparece una cantidad de expresiones de justificación para apropiarse de activos tan jugoso ¿y qué pasa con la justicia y la corrupción? hubo muchos años donde se miraba para otro lado ¿no? a mi modo de ver la justicia de Comodoro Pi es una justicia corrupta que creo que está sumamente vinculada a la corrupción hablo de la mayoría de los jueces ¿no? si no nos entiende como no hay más que ver el modo como viven las fortunas que manejan que no se condicen no solo con lo que ganan sino con el dinero que tenían antes entonces ¿de dónde proviene ese dinero? o sea que la justicia fue comprada por la corrupción y bueno por lo menos muy complaciente porque si nosotros vemos que muchos de estos digamos de estos procesos provenían de antes y estaban absolutamente aplastados estaban pisados se los detenía y en algunos casos para que eso ocurriera o para que se modificara la línea procesal el caso del juez Rodríguez aparentemente habría recibido 10 millones de dólares en un proceso entonces si eso no es corrupción ¿qué es la corrupción? Bueno, el caso de Ollarbide ¿no? Bueno, Ollarbide además a mí lo que me preocupa es que pareciera que hay una suerte de complicidad que está muy extendida ¿por qué digo esto? porque usted recordará que el Colegio de Abogados de la Ciudad junto con muchas otras instituciones de las cuales Poder Ciudadanos y PEC presentaron ante el Consejo de la Magistratura una solicitud de que cumpliera con lo que debe hacer es decir auditorías a 20 años para atrás de todos los juzgados de Comodoro Pi más también las cámaras de apelación penal en lo federal se obtuvo una cantidad de información que para quienes lograron el acceso parece que lo que se obtuvo es realmente sorprendente para decirlo de alguna manera sin embargo nada se hace ni se revela ¿por qué? claro sí, sí Álvaro vos planteaste desde el comienzo que una parte estaba enterrada en Santa Cruz hoy Manzanares dijo en Santa Cruz hay 200 millones de dólares o sea que esa esa tesis que vos planteabas se está comprobando en sede judicial sí no fue una tesis fue una denuncia penal que yo hice a los dos meses de asumir Macri contra la expresidente por enriquecimiento ilícito lavado de dinero contrabando y narcotráfico hablaba también allí en esa denuncia de los negociados con Venezuela y explicaba que la corrupción de estos años no ha sido solamente una corrupción que se dio fronteras adentro con el transporte con los subsidios con el juego con los préstamos fiduciarios con Enarsa con YPF con Eskenazi Testaferro una corrupción que también tuvo vínculos y conexiones internacionales con Miraflores con el Chavismo con la FARC con el narcotráfico por eso hay sectores del PJ que quieren voltear la extinción de dominio que posibilita recuperar lo robado pero también investigar las cuestiones del narcotráfico yo no solamente denuncié lo del dinero enterrado denuncié la corrupción tempranamente y la cuantía recuerdo una entrevista acá en el 2014 que hablaba de cerca de 21 mil millones de dólares cuando todavía Cristina era presidente por supuesto que cada vez que uno hacía una denuncia de esta le decían no como puede ser la mitad de las reservas del Banco Mundial lo mismo que lo de lo del entierro del dinero pero uno uno ha sido la voz de muchas personas que le informaban en Santa Cruz yo viví 11 años y para decir una cosa de esa uno tiene que tener todas las pruebas e ir a la justicia como yo hice y hoy se empieza a ver esto porque antes de los cuadernos antes que aparecieran los cuadernos de Centeno yo hablaba de esto hablaba de lugares de acopio de almacenamiento de distribución explicaba que la plata iba en aviones en barco en contenedores claro parecía demasiado parecía mucho más que el Macondo y una cosa inexplicable pero la realidad supera la ficción hoy a la expresidenta la están delatando los propios José Francisco López Barata el segundo del Ministerio de Planificación su ministro de Economía de la Provincia Campillo los pilotos su contador su contador los pilotos que manejaban los aviones y sus secretarios privados la viuda de Muñoz Pochetti empresarios y hay fila de personas que están esperando para mejorar su situación procesal arrepentirse claro pero está claro Natalia que parece Cristina no va presa que el gobierno es como que le interesa que la cosa quede así bueno es posible que desde el punto de vista político haya razones digamos algunos tengan razones para que eso no ocurra no puedo yo opinar sobre eso ahora desde el punto de vista jurídico es una senadora de la nación tiene fueros es una decisión que le compete al senado y en la medida en que no le quiten los fueros eso va a seguir siendo así en el tema recupero de activos me parece que es importante que se empiece a usar la ley del arrepentido para que en el marco de esas colaboraciones quien colabora no solo ayude a identificar a la persona que cometió el delito o a esclarecer los hechos sino muy especialmente a esto a indicar a dónde está el dinero cuáles son los números de cuenta cuáles son los inmuebles quiénes son las personas que intervinieron para intentar que eso pueda volver a la sociedad seguro ahora Daniel hay pruebas bastante contundentes como nunca los kirchneristas y la propia presidenta dicen esto es una campaña porque nosotros hicimos bien las cosas beneficiamos al pueblo ¿cómo puede ser que habiendo pruebas la justicia sigue en una actitud no proactiva? en el caso de Cristina sí, sí en el caso de Cristina de todas maneras hay tres juicios perdón cinco o seis juicios orales que la esperan a lo largo del año o sea que se ha terminado con toda la etapa de la investigación se ha ido bastante lejos lo que le llama la atención a la gente y a uno mismo es que entre semejante situación procesal ¿por qué no se dicta la prisión preventiva? porque si bien es cierto que ya tiene fueros no hay duda hay que ver si con un dictado de prisión preventiva sería tan fácil ya fue ordenada su detención fue ordenada claro lo que pasa es que no se puede hacer efectivo porque tiene fueros los jueces no pueden pasar por encima de la constitución los jueces han ordenado su prisión uno podrá discutir ahí si había o no riesgo procesal en la medida en que es una persona que siempre estuvo a derecho etcétera pero es otra discusión ahora el juez ordena la prisión preventiva pero eso no puede hacerse efectivo en la medida en que tenga fueros que impidan su arresto sin ninguna duda lo que pasa y también también hay que entender que tampoco digamos uno no puede pensar en que la manera de conformar a la sociedad es sea digamos meter gente presa sin condena lo que la Argentina necesita y la sociedad necesita es que en la Argentina empiece a haber juicios que los veamos como el que debía empezar hoy sin ir más lejos y no va a empezar porque hay un juez que no está en condiciones de que eso comience y va a haber que esperar un mes y medio o dos meses más la sociedad lo que necesita es ver a estas personas sentadas en un juicio oral y público donde se presenten las pruebas y se demuestre si son o no culpables pero eso tiene que ocurrir rápido no podemos seguir esperando 20 o 30 años el promedio en la Argentina desde que una causa de corrupción empieza hasta que termina es de 14 años solo el 8% de las causas llegan a juicio claro si Álvaro lo que uno quiere señalar es que la sociedad empieza a advertir la complejidad del entramado de la corrupción la magnitud y las dificultades que existen es decir uno planteó en aquel primer momento que ante una situación extraordinaria de semejante corrupción un gobierno que se organizó para delinquir sistemáticamente que cometía más de un delito por día que tenía un modus operandi jerarquías y lugares de donde se sustraía el dinero del Estado también debía haber sido investigado de otra manera con una respuesta mejor porque lo que ocurre es que la sociedad frente a todo esto hablamos de millones como si fuera una cosa tan sencilla y con los padecimientos que vive la gente hoy en día porque también hay problemas por supuesto la sociedad pierde el interés y donde se pierde el interés se pierde la memoria entonces realmente hoy se ve la complejidad una justicia federal como decía Daniel que yo suscribo que de 12 jueces federales 11 fueron nombrados por el PJ y que es una inmoralidad que en la Argentina los mismos jueces que contribuyeron para generar esa impunidad y que no se puede investigar nada por año sea quien hoy deban llevar a cabo esas investigaciones esto es lo que está ocurriendo se llega a casos tan increíbles que quien va a investigar desde el punto de vista de un delito eventual que habría cometido el juez Carlos Rodríguez es el juez Casanelo catalogado como la tortuga y son con pinches además hizo todo lo posible para diferir todo el tema de la ruta del dinero que después se comprobó pero además los dos tuvieron serios problemas en el concurso para acceder precisamente a la terna y después los designaron uno Carlos Rodríguez se copió y quedó además absolutamente demostrado que fue así igual se lo designó y el otro hubo un problema con la calificación que la dieron vuelta en el pleno en el recinto del consejo y habría que recordar como fueron designados los primeros jueces de Comodoro Pi en los años 90 también para no olvidar los jueces de la servilleta que es esto un poco lo que estamos diciendo esta cuestión estructural que todavía hay algunos Daniel el 28 hay una marcha exactamente en la que vos vas a ser orador principal orador ese lo llamamos ya el 28F va a ser el 28 jueves 28 de febrero frente al consejo de la magistratura en primer lugar para que realmente se haga rápido el proceso de destitución de Rodríguez del juez Carlos Rodríguez pero además pidiendo por la independencia de los poderes por una justicia mucho más expedita por la lucha contra la corrupción real desde la justicia es decir en general la conformación de un poder judicial robusto van a hablar también Santiago Kovadlov y Diana Cohen Agrest bien si Álvaro no creo que lo que queda en lo profundo es que toda esta cuestión la tenemos que hacer los argentinos con las dificultades que tenemos que afrontar y demás la política tiene que dar respuesta a esto la política es encargarse de la herencia del pasado de las complejidades del presente y de los desafíos del porvenir y lo tenemos que hacer los argentinos porque si no ese dinero que ha sido robado y que hay que recuperar lo va a venir a buscar la DEA porque tiene que ver con el narcotráfico entonces esa es una cuestión muy importante y lo debe hacer la política porque si no vamos a quedar a merced de mesías o de salvadores que en pos de restaurar el orden la justicia y venir a traer una normalidad al país empiecen a conculcar derechos y a llevarnos a una situación bueno gracias gracias Natalia acá está el libro ¿cuándo sale? el primero de marzo sale el viernes de la semana que viene muchas gracias ya está listo bueno vamos a hacer una brevísima pausa volvemos te voy a comentar algo de lo que recién hablamos del tema de esa pelea que dijimos porque bueno se enojó la gente la gente involucrada en un ratito directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible bueno nos estamos yendo le queremos decir generó un poco de ruido el tema que de la vicepresidencia de la nación desmienten que hayan tenido un cortocircuito con Peña que la reunión fue bárbaro que se habló del tema parlamentario y no hubo ningún problema así que esta es la la información de la de un vocero de la vicepresidenta de la nación así que bueno lo aclaramos nos estamos yendo ahora te tenés que quedar con el TN con Franco Mercuriali con toda la actualidad y la información nosotros el miércoles si, ¿Algardo cuándo vuelve? falta, ¿no? falta me parece hoy estuvo el espíritu hoy estuvo el espíritu porque tantas veces como Edgardo está siempre Edgardo está siempre y va a aparecer me parece que por mensaje por lo menos para hablar de fútbol va a aparecer seguro, seguro bueno, nos vamos a dos voces como siempre nuestro compromiso con vos chau 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 Gracias por ver el video.